Edmodo es una plataforma de carácter gratis, disponible para todos los estudiantes. Es una red social que tiene un propósito netamente pedagógico. Todo el que quiera puede tener acceso a ella y fue creada básicamente con un propósito pedagógico. Yo utilizo la plataforma desde mi computador para hacer trabajos desde que nos mandan a la institución. Los estudiantes pueden crear su propio perfil, abrir su cuenta, crear un avatar o subir su propia foto de perfil. A través de ella pueden intercambiar mensajes directamente con el tutor o con otros compañeros de clase. Yo lo utilizo desde mi celular. Con esto he podido sacar adelante mi curso de inglés porque a veces por ahí le puedo preguntar al profesor algunas dudas que he tenido y me ha ayudado. Lo vengo usando desde hace tiempo en una propuesta que hice con otra compañera en un proyecto. Le permite a los docentes, a los tutores, enviar trabajos, realizar pruebas en línea, calificarle a los estudiantes a través de la misma plataforma y dar los procesos de retroalimentación a través de la misma plataforma. Es decir, los estudiantes pueden hacer un track de todo lo que ellos realizan, de todo su proceso pedagógico a través de la plataforma. Me ha parecido que es muy bueno, muy interactivo porque además de eso uno puede hacer el cambio de lo que ya se venía haciendo muchos años y ya la dinámica es diferente. Todas las oportunidades que nos da el Ministerio de las TIC, el programa Computadores para Educar y el programa Crea Digital nos ha permitido crecer profesionalmente y mejorar en los procesos del conocimiento en cuanto a las diferentes herramientas tecnológicas que podemos utilizar para lograr un mejoramiento en los procesos pedagógicos que desarrollamos con nuestros estudiantes en el día a día. ¡Gracias!